La irrupción de la pandemia ha dinamitado los planes estivales de muchos españoles que ahora buscan otros destinos diferentes, primando los espacios no masificados de mayor cercanía a sus lugares de origen y una oferta cultural más acorde a las opciones de un turismo familiar. En este sentido, la Ruta del Vino de la Mancha sigue ofreciendo los mismos recursos turísticos en sus municipios integrantes, pero adaptados ahora a los nuevos protocolos de seguridad de la COVID-19. Vemos que viene un turismo más diferente, grupos más pequeños, familias que buscan una visita diferente. En este caso ofertamos una visita a una bodega ecológica con parte de historia, parte de museo enográfico y con una forma diferente. Cada bodega produce sus vinos de la forma que ellos saben y en este caso nosotros lo hacemos de forma ecológica todo. Sobre todo se lleva el carácter familiar de una bodega familiar, que tenemos el propio viñedo, el viñedo es rodeada la bodega y es un marco incomparable. Estamos viendo que estamos rodeados de viñas, que se ve ese gran mar de viñas que es la mancha y se va muy contento. Es algo totalmente, pues cada bodega te va a aportar algo muy diferente a lo que aporta la otra. Tras un balance positivo para el enoturismo en España, este verano se presenta como una nueva oportunidad para redefinir la oferta en las zonas de interior peninsular. Lamentablemente el año está siendo muy, muy extraño, pero a nosotros nos parece que es una oportunidad para el turismo, para el enoturismo y nuestras rutas del vino. ¿Por qué? Porque es un tipo de turismo que se puede hacer con cualquier tipo de compañía. Está organizado y previsto para familias, para parejas, para grupos de amigos y además es un turismo que en este momento garantiza las no aglomeraciones, puede por lo tanto garantizar la seguridad sanitaria, tanto en los establecimientos de alojamiento, de restauración, en las propias bodegas en las que se hacen visitas y en el resto de atractivos que llevan aparejados. Por lo tanto, creemos que es un turismo muy, muy adecuado para en el año 2020, utilizando las 31 rutas del vino que tenemos dispersas por toda la península, conocer nuestro país. La ruta turística del vino de La Mancha está ubicada en plena llenura manchega, en la zona de mayor producción de vino de Europa. Su recorrido abarca varios pueblos de las provincias de Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo, unidos por un paisaje singular, una larga tradición vitivinícola y una cultura atesorada durante siglos, todos ellos dentro del territorio de la denominación origen La Mancha, cuyo consejo regulador preside la ruta en estos momentos. La Manresa está al lado de Barcelona y, bueno, pues no la habíamos visto y, como allí ya tenemos la playa y las montañas, dijimos, bueno, pues vamos a mirar un poco por el centro y a pasar un poco de calor. Pues mira, venimos de un pueblo que está aquí cerca, en Ciudad Real, Argamansilla de Alba, y estamos haciendo un poquito como la ruta del Quijote para ver dónde estuvo Cervantes y toda su trayectoria, mientras que estuvo allí escribiendo el Quijote. Y ahora ya digo, vamos a dar una vueltecita a Campo de Cristana, porque ya conocemos los de Consuegra, y ahora ya los conocemos, los molinos, y ahora queremos conocer estos de Campo de Cristana. Digo, pues vamos a salirnos y vamos a pasar aquí un poquito la mañana, dando una vueltecita por aquí, aunque hace un poco calor, pero bueno. La ruta del Vino de la Mancha bajo el paraguas de Acevin y dentro del Club de Productos, Rutas del Vino de España, surge con una intención de expansión y de dinamizar el territorio manchego a partir del turismo. Cristana es una buena alternativa en verano y en todas las épocas del año, pero sobre todo porque formando parte como forma de la ruta del Vino de la Mancha, además nos permite conectarnos con el espíritu de Don Quijote y Sancho Panza, el espíritu de la aventura, el espíritu de la ensoñación, el espíritu de la enología, de la restauración, de la artesanía, todo eso está aquí en Campo de Cristana. La ruta del Vino de la Mancha está formada por seis municipios de fuerte peso cultural y tradición vinícola. En el conjunto de la Mancha, como son Alcázar de San Juan, Campo de Cristana, El Toboso, Sucoellamos, Tomelloso y Villarrobledo, además de tres bodegas pertenecientes a los municipios de Los Hinojosos, El Provencio y Monreal del Llano. Y además, el alojamiento también resulta clave, donde ahora se buscan espacios de mayor intimidad como casas rurales. Pues mira, en este año tan difícil para todos, estos pequeños establecimientos pueden ofrecer el trato que siempre estamos ofreciendo, el trato familiar, pero un poco más dedicado y como más tranquilo. La Casa de la Torre es un establecimiento que tiene, dispone de doce habitaciones, tiene grandes espacios abiertos, patios, el comedor, en fin, espacio suficiente para que se pueda seguir haciendo lo que siempre hacemos en la Casa de la Torre, disfrutar de la cultura, del espacio, de la gastronomía y de la historia. Así, la Ruta del Vino de la Mancha se postula como destino alternativo para este verano, fijando el vino como reclamo un vehículo para mostrar al visitante lo mucho que puede ofrecer la Mancha a través de sus paisajes, gentes y costumbres.